Estaba orando en el señor porque yo estoy ahí, estaba cerca de los millones. Cuando usted dijo, toquense la espalda, los pulmones, yo ya tengo un año que tengo un fuerte dolor de un lado, con toda la espalda no puedo dormir, pero le llamaba al señor y no me cansaba de pedirle que él iba a cenar y yo no iba a ir al doctor. Y desde ayer yo estaba orando en el señor y yo le dije, tú eres mi doctor de doctores y me dijo, no puedo dormir toda la noche porque el doctor me estaba atacando, como que no puedo respirar, no puedo dormir, pero yo creí en el señor porque él tiene poder y sentí que se me quedó, no pude levantar mi mano, la espalda no me apuntaba, no pensaba venir porque el dolor no me dejaba y el señor me hizo libre, ahorita pude levantar mi mano. ¡Bienvenida a la espalda! La espalda también no la sentía a mí y le dije ayer a mi esposo, llévame a su hogar porque solamente yo sé lo que yo siento en la noche, el dolor, pero yo sé que el señor me salvó, porque no podía levantar mi mano para lavar al señor, me encantaba y no me encantaba el dolor, pero ya lo sube con la espalda. Pero yo no creí, yo le llamaba al señor que él iba a ser libre y iba a sanar y ahorita se me quedó el dolor que tenía, usted dijo, la cadera, ahí está bien, nunca deseando el dolor de cintura, pero no me voy a decir, 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 ¡Fuera Dios! Alguien se sana, se restaura de los niños en el nombre de Jesús. Sí, caiga la lagusa. Tómame la lagusa, tómame la lagusa. ¡Tómame la lagusa!